¿Qué es el equipo duro? Muy buen contacto, muy buenos tacles, pero bueno, creo que fue un lindo partido, de parte de los dos, fue un partido limpio y gracias a Dios nos tocó ganar. Nosotros teníamos que venir a ganar acá, como cada partido, y se nos dio, y estamos ahí arriba, y bueno, queremos seguir por el mismo camino, ¿no? Partido a partido, nosotros nos planeamos partido a partido, ahora el martes, en entrenamiento, replantear, nos toca Lontenis allá en Santiago, así que vamos paso a paso.